¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a poner un single player, únicamente Y... ¡Hostia! ¡Puedo ser azul! No Player, pues... Herrier, bebé ¡Vámonos! ¡Crea un mundo! ¡Ojo! Al final va a ser como un Terraria, ¿sabes? Nombre, eh... Indyland ¿No? Sit 4092 ¡Ojo! Se está viendo aquí como una ventana de... Una librería Un momento No lo estáis viendo Tengo que permitir acceso Un punto exe, ¿vale? Something went wrong Por favor, inténtalo de nuevo Excuse me A ver Intentámoslo otra vez Por favor, inténtalo de nuevo Con la ventana del servidor Abierta ¿Qué? La ventana del servidor está abierta Crack A ver Single player Ahora No me dejaba Es que se ha abierto una ventana aparte de esta Ok, how to play Con el ratón podemos seleccionar las herramientas Con la G podemos lanzarlas Con el clic derecho podemos craftear, creo O colocar Y con el tabulador abrimos el inventario De acuerdo, aquí estamos ¿Qué tengo? No tengo nada ¡Ojo! Vale Podemos hacer una mesa de trabajo Requiere 10 de madera Wooden plank Es como un... Tabla, ¿no? Antorcha Cuerda Vamos a romper cositas Voy a romper el árbol Esto me ha dado Un barril Puedo poner un barril Bastante guay No puedo romperlo Entonces, ¿cómo se supone que tengo que recoger? Vamos a ver un poquito más la música ¿Qué ha pasado? Se ha ido el ratón Ahora A ver, ¿qué es esto? Uno de madera Perfecto Es que me gustaría poder craftear esto Me falta mucha madera Pues cierto, hay vidas Hay combates Estos son huesos Supongo, ¿verdad? Yelmo de hueso Claro, aquí no lo puedo ver Porque solo podría verlo con esto aquí, ¿no? Mira, podemos equiparnos cosas Que nos dan vida Armadura Tal Madera Fibra de planta Un barril de madera Y hueso Tío, siempre le doy escape por inercia Ah, he descubierto la armadura de hueso Ahora puedo craftearme una armadura de hueso La roca no puedo, ¿no? Ah, sí, la roca también puedo Hacha de piedra Vale, estupendo Necesito la hacha de piedra Aquí está, mira Pico de piedra Hacha de piedra Tengo la madera Me falta piedra, ¿vale? Y un horno Eh, se hace de noche ¿Cuán grande será el mundo? ¿Podemos abrir el mundo? No me deja abrir el mundo Vale, hacha de piedra Uh, no Aún me falta piedra Vale, piedrita aquí Esta piedra es distinta O será igual Ah, esto es carbón ¿Esto qué será? Más madera Esto es comida, ¿no? Lo que no veo en ningún No veo en ninguna barra de comida Veo maná Veo vida De forma infinita ¿Sabes? No veo en ninguna barra de comida Vale, más piedra Carbón Puedo hacerme ya esto, ¿no? Craftear, estupendo Vale, ¿dónde me la equipo? ¿Cómo puedo mover los objetos De aquí arriba, tío? Vale, van correspondientes a esto, ¿no? Por ejemplo, si esto lo pongo aquí Y esto aquí Uno, dos y tres Vale Vale Puedo talar esto ahora La música La música es demasiado alegre, ¿no? En cualquier momento del día Es de noche Igual deberían haber puesto Una musiquita más Acorde A la noche Wow, tengo un montón de madera Ahora puede ser un pico Me falta piedra Esto no puedo talarlo Las herramientas parece que no tienen Ningún tipo de durabilidad Son infinitas Eso en parte, pues Uff La música me está poniendo Un poquito de los nervios, ¿eh? La música no os lo voy a negar Me está poniendo un poquito De los nervios Es un poco raro Puedo golpear la piedra Con la mano Pero con el hacha, ¿no? Claro, sé que el hacha Es para la madera Pero O sea, puedes romper una piedra A golpes Pero no con un hacha Un poco raro, ¿no? ¿Esto qué será? Ah, no puedo Son rubíes, ¿no? Ah, espérate Que tenemos para hacer la La mesa Esto New recipes Vale Esto es casita Supuestamente, ¿no? ¿Podremos rotarla? No Vale, entonces ¿Qué hacemos aquí? Wow Silla Cama Mesa Mesa Esta es más pequeña, ¿no? Esto no sé qué es Muro Suelo Espada Escudo Cofre Arco Wow Estantería Estantería de libros Casa para pájaros Barril de madera Una hoguera Nos vendría muy bien una hoguera Espérate, ahora sigo leyendo Nos vendría muy bien una hoguerita Vamos a ponerla Aquí No, aquí Vale ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer Puerta de madera Unas Vallas de madera Escudo esqueleto Vale Yermo de madera Guantes de madera Coraza de madera Me hace falta cuero Para hacer esto, ¿vale? Y lo de los huesos ¿Dónde se crasteará eso? Igual es en el horno, ¿no? Porque puedo hacer un horno ¿Qué me pide el horno? Madera y piedra Eh ¿Ha cambiado la La música? Ha cambiado la música ¿Qué es esto? Vale, pues piquemos un poquito ¿Esto qué será? Vamos a picar un poquito más ¿Esto es un barril? ¿Qué se guarda? ¿Se podrá guardar algo en los barriles? Voy a volver a colocarlo ¡Ay, perdón! Está muy bonito el juego, ¿eh? Este árbol me estorba un montón Voy a poner este barril también Aquí, por ejemplo Pum Entonces, ya tengo bastante Como para hacer un horno, ¿verdad? Ah, me falta uno de piedra Aquí Vale, aquí hay un señor De huesos Ahí está Y este árbol lo voy a talar también Se regenerarán los Los recursos Esto no se puede romper, ¿no? No se puede quitar Podemos hacer un horno Convierte tus ores Tus recursos Tus minerales En barras de acero Bueno, en barras de recursos Y esto lo vamos a poner Aquí ¿Vale? Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer Cooper Hierro Plata Oro Carbón Carbón Muros de piedra Suelo de piedra Y un pilar Vale Oye, está muy guay Es como un Minecraft Pero en pixel art Tío, bastante bonito Me está dando muy buenas vibraciones El juego, ¿eh? Hostia, me ha dado ¿Qué me ha dado? Ah, me ha dado un Un sapling de estos Un... ¿Cómo se llama? Una semilla, ¿no? Puede ser semilla Me ha dado un sapling ¡Buah! ¿Planto el árbol directamente? ¿Sin necesidad de que crezca? No me gusta eso Me gusta que... Me gusta que crezca La verdad Pero bueno Puedo recoger juncos Para hacer algo Seguramente Fibra de planta ¡Hostia, hostia! Me estoy matando Vale, ¿la vida se ha regenerado sola? Vamos a esperar, a ver 71 de vida A ver si sube sola Sí, sube sola Muy lentamente Muy lentamente Pero sí sube ¿Esto qué es? Piedra Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha bugueado Se ha bugueado la... ¿What? ¿Qué viene por ahí? ¡Gente! ¿Qué le pasa a esto? No entiendo Se ha bugueado ¡Qué flipas! ¡Un goblin! ¡Dios! Como quiteo, ¿eh? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Ah! Momento Eh... Voy a volver a entrar al mundo, tío Es que está bugueada la piedra Vale Se había bugueado Gelatina verde, ¿no? Vale, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Ah, un pico Un pico, un pico, un pico ¿Qué necesito? Piedra, vale Quiero un pico Para empezar a minar minerales Escucha Al salir y al entrar Me ha regenerado toda la vida O es idea mía Ay, ¿esto qué es? ¿Qué es esto, gente? Es como una cabaña, ¿no? De algo Tótem ¿Qué he cogido? Cuerdas Un montón de cuerdas, ¿no? Yo no sé qué es este No sé qué es este campamento Más cuerdas Esto parece una hoguera Con un pollo encima Asándose Me lo voy a llevar también Sí, carne cocinada Perfecto Me lo voy a llevar todo Y esto también me lo voy a llevar Bueno, esto igual se rompe en madera ¿No? O simplemente una diana Para probar daño Tiene pinta de que solo es una diana Vale, se podrá correr Vale, no sé si se puede correr Hogar, dulce hogar ¿Qué tenemos? Totem pole ¿Para qué valdrá? Tenemos uno, ¿eh? Voy a ponerlo No sé muy bien para qué valdrá, ¿eh? Voy a ponerlo aquí ¿Qué podemos hacer? Hay que picar minerales Supongo, ¿no? Cobalt ya tengo Tengo uno Outfeater Esto no sé qué es Design new fashion trends Diseña nuevas tendencias de moda ¿Puede ser? Ah, es como una... ¿Para poner armadura? ¿Puede ser? Ah, mira Aquí vamos a hacer las cosas ¡Olé! Me vas a hacer cuerda ¿Esto es una carpet? ¿No es una alfombra? Quarter or not gold Decora tu carpet Es alfombra, ¿no? Esto es cuero Podemos hacer cuero con Aras de murciélago Y cuerda Guantes de esqueleto Hemos desbloqueado esto Hemos desbloqueado esto Una chaqueta De cuero verde ¿Y esto qué me da? ¿Qué da esto? No pone que da Vale, mira Cuando te lo equipas Te da 5 de armadura 1 de fuerza Y 5 de agilidad Pues está genial, ¿no? Acabo de empezar Y ya voy súper fedeado Vale, pico súper rápido La piedra ahora Puedo picar esto Aquí me va a dar Un montón de carbón, ¿no? Ahí estamos Bueno, 2 ¿Y esto qué es? Parecen rubíes, ¿no? Cooper Vale Esto es bronce Mira, un slime Ahí arriba Vale, para poder Refinar el cobre Necesitamos carbón También Por cierto El juego está en early access ¿Vale? Por si hay cosillas que fallan Errores Bugs y tal Hay que reportarlo Pero vamos Hay que tener paciencia Es un juego en early access Pero está bonito Lo que estoy viendo, ¿eh? Esto en multiplayer Puede ser muy divertido Mira, hay más Cooper allí Voy a por él Los hucos que me daban Me gusta que las armas No se rompan, tío Una de las cosas Que más me No que me molesten Pero me acaba cansando Un poquito De los survivals Es que se te rompan Las cosas, tío Que es lo más lógico, ¿no? Que las herramientas se rompan Y tienes que reponerlas Pero un poquito de pereza, tío Cuando se rompen las cosas Aquí no se rompen No es tan realista ¿Esto qué es que hay aquí? ¿Hay algo ahí? Igual no es nada Vamos a explorar un poquito más, ¿no? Me gustaría poder ver el mapa en grande ¿Hay una opción para ver el mapa? ¿Settings? No Server info, nada Me gustaría poder ver el mapa en grande ¿Sabes? ¡Eh! ¿Qué es eso de la izquierda? ¿Un goblin? ¿Hay otro goblin ahí encerrado? ¿What? Le está pegando aquí al hierbajo Y se ha roto el árbol ¿Se lo explicamos al goblin? Hostia, qué puño Te has sumado Vale, dos hostias Quiteamos ¡Ah! Me quitea un poquito mal Y esto lo podemos reventar Porque todo esto nos da maderita Y recursos Tardo bastante, ¿eh? Imagino que con las diferen... ¡Ey! ¿Qué me ha dado? Ah, carne Carne, 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 carne ¿Puedo echármela? ¿Así? No Puedo tirarla Sin más Y así lo que hago es ¡Uf! Cura muchísimo, ¿eh? Cuerdas, hueso Vale Alas de murciélago Para hacer cuero Quiero matar a ese slime Joder, el slime, chaval ¿Cómo me está poniendo? Vale Beli roja me ha dado Eh, un material nuevo Un ore Un ore nuevo Este es azul No puedo picarlo Esto debe ser hierro Igual si es con Cooper Vale, voy a recoger Un poquito más de esto No sé cuánto contenido Tenga para ofrecer este juego, ¿eh? Porque no puedo abrir el mapa Con la N lo quito Pero con... Ni con la M Ni con el tabulador Es el inventario, ¿vale? El tabulador es el inventario Por ahí Es que te puedes perder fácilmente, ¿eh? Sin poder ver el minimapa No hay un botón para minimapa, tío Y tampoco puedes correr de ninguna manera ¡Eh! Esto ha vuelto a salir, ¿no? Esta roca yo la quité Coño, ¿cuántos bichos? El goblin le está pegando al musquédago ¿Cómo quité hasta de carry, papá? ¿Cómo quité hasta de carry, bebé? ¡Me ha dado un pico de piedra! Míralo Espérate, ¿dónde estoy? Estoy en casa, vale Vale, ¿qué podemos hacer? De aquí no nos hace falta nada, ¿no? Porque esto es... Más que decorativo En plan palacio ¡Eh! Botas de... Esto sí, botas de madera Con cuero, nada Quiero hacerme el toro de hueso Mira, Cooper Bar Y ahora con el Cooper Puedo hacer Cooper Axe ¡Eh! Hay que hacer esto Un Anvil Un Yunque Vale, Yunque aquí al lado Y en el Yunque, mira Botas de hierro Espada de hierro Que guapo, tío Pues para esto nos hace falta más cobre Tenemos súper poco cobre Súper poco Mira Esto de hierro Espadas también Hostia, nos hace falta mucho, tío Voy a hacer más de esto Y me voy a hacer los guantes de esqueleto Que aumenta la armadura en 5 La fuerza en 2 Y la agilidad en 1 Mira, hay un atributo nuevo Speed Eh, ropas mágicas Ropas de mágicos Fancy flag Bandera fancy, ¿no? Bandera Molona Ojo ¿Qué es esto? Gente una más morra ¿Entramos o qué? Vamos a entrar, a ver Ah, no Ah, no, no, no No es nada ¿Podemos romperla? Ah, yo pensé que se podría entrar Qué decepción No se puede Ni con clic derecho Ni nada Pues hay que coger más Ah, que sí que se puede entrar Solo que con retardo, ¿no? ¿Puedo romper esto? Buah, tanto por solo 2 de piedra ¿Puedo coger las velas? Velas Ja, ja Puedes cogerlo todo en este juego, eh Antorchas también, seguro Toma, la antorcha también Ja, ja, ja No hay mapa, eh Vamos a ciegas, totalmente Como quiteo, tío Se pegan entre ellos Nice Con esto puedo hacer cuero, eh Así que worth Ah, ni te quito ni nada, chaval Ojo Barras de cobre, eh Y puedo llevarme los cofres También Qué guapo, tío Buah, ya si pudiera subir de nivel Molaría un montón más ¿Qué pasa? Que me llevó Me llevó un pilar Anda, colocarlo en su sitio Anda No puedes colocarlo en una dungeon Bueno, tira Ojo Menas de hierro Me han dado 5 menas Ah, no Una No, 5 menas de hierro ¿Y por qué no puedo coger el cofre? Tengo espacio aquí todavía Por un cofre Qué raro Qué raro que no puedo llevarme el cofre Ey Cave goblin Goblin de cueva Con totems ¿Cuánto pegarán? Igual me guanchotean No he soltado nada ¿Por qué no puedo llevar nada? Ah Un poco raro El juego interpretaba como que estaba el inventario lleno Cuando no era así Pociones Otro cofre Un bonfire No me hace falta Vale Poción de curación Eso sí ¿Cómo? ¿Puedo romper esto? No me hace falta Ya mismo Una espada A ver este bioma ¿Habrá bufos? Es que le tengo una espada ¿Eh? Cuidado No me quita nada el slime Hostias Cuidado aquí Tenemos curación Red jelly Otro bonfire Bonfire Bueno El sapling Lo planto luego en casa Vale Tengo curación aquí Igual me lo explican Los esqueletos Que quiero Vale Traer a uno solo ¿Sabes? Dios Le quito uno Vale Suéltame una espada Anda Suéltame una espada O algo Bobo Bobo Nada Dos golpes y me marcho O sea Dos golpes me alejo Dos huesos ¿Esto qué es? Por cierto Pocion de teleport No Vale Puede usar las cosas Directamente en el inventario Eso me gusta Oye Oye Pues mola mucho Que haya dungeons ¿Eh? Pero claro Estoy con el pico Cuando debería estar aquí Con una espada Tú Uh Vaya Dos ye Bobo Mira Estandartes Me podría llevar Las librerías Estas ¿Eh? Hay demasiados esqueletos Aquí tardaré yo Media hora Quita tonto Quiero ver ¿Qué hay aquí? Quiero ver Solo ¿Qué hay en la caja? Déjame Vale Nada Hay que postar media hora ¿Eh chavales? Yo me largo de aquí ya Vale La poción de teleport Ha sido bastante útil Lo bueno que tenemos Mira Cofrecitos Tío Cofrecitos Esto mola Podemos ponerlos Por aquí En un área de cofres Ah bueno En un área de cofres Aquí Pum Otro cofre aquí Otro cofre aquí Y otro aquí Y en este podemos guardar Por ejemplo El green jelly Red jelly Cuero Huesos Cosas de monstruos ¿Vale? Cosas de monstruos Bad wing Bueno y plantas Cosas naturales Vale Ya está Luego en este Aquí puedo guardar La piedra La madera El cooper Bueno no Porque esto tengo que Transformarlo en lingotes La poción Voy a ponerla por aquí La antorcha Y esto Puedo poner unas velitas Por alguna parte ¿Sabes? Creo que son las velitas Aquí Full random Una antorcha Aquí Jeje Nah Dos juntas No Espérate ¿Qué haces tonto? ¿Quieres pegar la antorcha? Ahora Ahora coño Aquí queda mejor Entonces fundimos ¿No puedo fundir nada de esto? Ah Carbón Tío Podríamos hacer carbón Con Si no me equivoco Con madera ¿Vale? Que era creo que en el horno Coal No sé No sé 10 de carbón ¿Sabes? Para coger y refinar el cooper Y con el cooper puedo hacerme Ups Perdón Si me equivoco Un pico Vale Entonces el de piedra Ya puedo tirarlo El de Bueno el de piedra Voy a guardarlo Por si acaso ¿Sabes? Perfecto Pues hay que ir a recoger más Está bugueto otra vez esto Tío Lo he movido aquí de lado Y se buguea Se buguea muchísimo el inventario ¿Eh? No me deja mover nada ¿Qué ha pasado? Vale Se ha arribado Aunque está bugueado ahí Vale Igual con el pico de cobre Ya puedo minar hierro Escucha No puedo No puedo tirar cosas O sea Romperlas O librarme de ellas Mira Mesa de alquimia Craftea pociones Y luz No puedo Ah bueno Igual puedo Espérate Vale Al agua Se buguea el inventario Muchísimo ¿Dónde estaba El mineral azul? Aquí ¿Podré cogerlo Con el cobre? Sí Estupendo Loco Oye pues está genial El juego Para estar en early access Tiene muy buena pinta Me gusta Me gusta Me gusta Estoy disfrutándolo Esto era carbón ¿No? Sí Podemos explorar bastante Y luego tirar una pos en el teleport ¿Podríamos crear Cañas de pescar Y puentes? Hombre Sería lo suyo ¿No? ¿Qué por aquí? Uf Uf Va Por ahí ¿Esto no se puede romper? Sí Esto no sé cómo saltarlo ¡Ah! ¡Que puedo saltar! ¡Me cago en la leche! Pero claro Sí que puedo saltar Pero claro Por ahí no puede pasar Fibra vegetal Más piedra Cojo rápido Con el cobre este Lo que igual Ya tendríamos Para hacer uno de hierro Un pico de hierro No sé si saltando Vaya más rápido Creo que no Vamos a abrir aquí Gracias Un slime amarillo Me vendría bien un arco Hostia Mira esta piedra Que grande Esta es como muy grande ¿No? Se ha roto rápido Lo que pego con Madre Lo que pego con el pico este Lo que pego con el pico este Tú Lo que pego con el pico este ¡Eh! Vale Hay más hierro aquí Estupendo Podemos echar todo esto abajo Que es cuerda Huesos Me da un poquito de pereza Echar todo esto abajo No te voy a engañar No te voy a engañar Yo quiero el hierro Tengo que hacerle Mesa de alquimia Para poder craftear Más pociones de teleport Porque alejarse Porque alejarse es esencial Esencial en este juego Para conseguir recursos Vale Hay más hierro por aquí Creo que en el mapa Lo puedo divisar Hostia Cuanto cobre Mira hierro Si Se ve en el mapa Lo veis chiquitito Esos puntitos azules En el mapa Y lo rojo Creo que es cobre Oye Pues está muy divertido Este juego Macho Es muy relax En cooperativo Igual mola más Vamos a coger todo esto ¿Cuánto carbón tengo? 18 Tengo muy poco carbón Necesito la misma cantidad De carbón Que de Que de barras Hostia Hay un montón De cobre Tío Que paliza Vaya murfeada Estoy fedeado ya ¿No? En el mapa Sigue marcándome Como que hay cosas azules aquí Y ya las he quitado Pequeños bugs Pequeños bugs Hostia Si el pico quita esto ¿Cuánto quitará la espada? Vale Vamos a coger cobre Y nos vamos ya a la base ¿Vale? A refinar todo esto Y si tal Me hago un pico de hierro Tío Coño De estos grandes Que daba Esto daba full madera ¿No? A mí me vendrá bien la madera Por si la refino En En coalt Hay un chat Vale Pusión del teleport Bebé Entonces aquí podemos hacer H de cooper Cooper circlet ¿Esto qué será? Lo primero va a ser Refinar aquí Barras de cobre ¿Vale? No De hierro mejor Yo creo Y las que me sobren Para esto Ok Y coal Hacemos No sé Unas cuantas más Vale Pico de hierro Pico de hierro Pomo Y hacha de hierro También podemos hacer Y... Rejas de hierro Tío Rejas de hierro La mesa Alquimia no estaría para nada mal hacerla Madera Y yellow jelly Yo tenía yellow jelly Ah no Maté unos slimes amarillos Pero ninguno me dio lo que tenía que darme Cabrones Vale Aquí vamos a guardar ¿Cómo puedo guardar cosas? Así Vale El sapling puedo plantarlo 38 barras de cooper ¿Eh? Huesos Esto Esto también Vale Pues vamos a plantar el sapling Y lo talamos ¿No? Directamente Déjalo ahí Que está bonito ¿Puedo hacer algo Con todas las barras Esas que tengo? Ah me falta madera Para hacer esto Pero esto si puedo hacerlo ¿Eh? Y esto Esto no sé que es Ah Una coronita ¿Qué me da? Dos de fuerza Y cinco de agilidad Pero no me da nada de armor ¿Y la agilidad para qué es? ¿Será para atacar más rápido? No sé para qué será la agilidad ¿Eh? Esto me da más armor al menos Vale ¿Y lo otro qué era? Iron gates Ok Aquí no puedo hacer nada Wall pillar Vale Muchas cosas Son las que tengo En los cofres ¿No? Hostia Doble Doble de esto tú O sea Puedo hacer esto Aquí no hay nada Aquí tampoco ¿No? Un pico ¿Puedo romperlo Con el pico dentro? Ah vale Echar pico fuera O sea Puedo coger y hacer esto ¿Dónde era? Aquí ¿Sabes? Doble ¡Ja! Hostia Que grande Vale Eso está guapo Vale Esto es para practicar Supongo Que chulo Tío Espérate El pico este Ahí va Y entonces El de Cooper Tampoco me hace falta ya ¿No? Con este ya podría conseguir El siguiente mineral Que es Plata Luego oro Y me imagino que será Por ahora Lo que hay ¿No? En el juego Vale pues chicos Lo dejamos por aquí Me ha gustado bastante Bastante divertido No sé Muy especial Lo tendréis en Steam Vale salió ayer Día 3 de Diciembre Recordad que está en Early Access Pueden cambiar muchas cosas Como veis hay cosas bugueadillas todavía El inventario está un poco buguet Pero oye Parece que promete En multiplayer quizás sea el doble divertido Así que nada Espero que os haya gustado Dejad un like Que esas cosas ayudan mucho Y nos vemos Un abrazo Chao Chau 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 ¡Gracias!